Acusaba en la corte un fiscal a una pobre y humilde mujer Que a su hija tuvo que defender de las manos de un hombre fatal En defensa tuvo que matar y el fiscal no la quiso creer Y veinte años la pobre mujer en la cárcel tenía que pasar Y si quieren saber cómo fue, aquí tienen el juicio final Oígame señor juez, yo como fiscal creo que esta mujer es culpable Por lo tanto yo pido para ella el castigo que se merece Por lo menos veinte años de prisión Yo soy inocente señor juez, soy inocente Lléveselo Encerrada estaba en el penal y gravemente allí se enfermó Y agonizando una noche pidió que trajeran al señor fiscal Y sorprendidos a todos dejó esta historia que van a escuchar Aquí estoy señora, que se le ofrece No me digas señora, por favor, porque antes de morirme quisiera confesar a mí ¿Y qué quiere confesar? Quiero confesarte que yo soy tu mamá, hijo mío ¿Cómo? ¿No puede ser? Sí, hijo mío, yo soy tu mamá Y aquel a quien yo tuve que matar era tu padre El que una vez nos abandonó Y yo tuve que mandarte a un colegio de niños huérfano Donde fuiste criado y educado Yo debí decírtelo antes Pero te veía tan feliz que te guardé mi secreto Perdóname, hijo mío No sigas madre, no sigas y perdóname tú a mí Te pido de corazón Perdóname, madre mía, y échame la bendición Adiós, hijo mío Y que Dios te acompañe Adiós, hijo mío Adiós Ay, qué triste, qué triste final Todo el mundo lloraba y al ver Que agonizaba la pobre mujer En los brazos de su hijo el fiscal Que agonizaba la pobre mujer En los brazos de su hijo el fiscal